Continuamos con el valor de contar con herramienta de gestión GRC. Mi nombre es Andrés Zabalaya. Hoy revisamos seguridad de datos. Es posible guardar la misma instancia de una hoja de cálculo en computadora de varios usuarios al mismo tiempo. Esto crea un dolor de cabeza para avaliar la información más actualizada y abre múltiples canales de vulnerabilidades a través del control de versiones inexistentes, dejándolo expuesto a la amenaza de ciberseguridad. Estos problemas son subsanados con las herramientas GRC. Gracias al almacenamiento y transferencia de datos encriptados, las herramientas de cumplimiento son una forma mucho más segura de administrar. Los catálogos con sus políticas y normativas actualizadas y precargadas. Identificación de amenazas y vulnerabilidades gap analysis. Riesgos detectados, evaluados y gestionados con la definición y monoteurización de los KRI. Mapa de gestión, dashboards automáticos, así como los históricos de cumplimiento. Les invito a pensar qué podría suceder si esta información sensible fuera permeada a las personas equivocadas. Una herramienta de gestión GRC siempre confidencial, íntegra y disponible facilita la gestión del riesgo en forma mucho más efectiva brindando un alto valor para tu organización. Música 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 Música